Me quedo quietita y me copeo. Me copeo, amor. Te estás copando, pero te estás recabando de frío también. No, pero no está tan... Mirá de repente cómo se puso todo. Sí. Ah, cómo cae de rápido. Mirá el coco, mirá el coco nevada. Ay, se me neva, se me neva la cámara. Mirá, mirá el coco nevada, me vi.